¿Qué tal señores? Bienvenidos a 8 Magazine. Hoy les saludamos desde Navilán. Hasta el próximo 30 de diciembre pueden disfrutar del mayor parque de ocio y aventura de la 8 y Trácter. Ya saben que hasta el próximo 30 de diciembre pueden disfrutar de Navilán. ¿Cuántas actividades hay para los más pequeños? Pues muchas, como se puede ver, hay mucha variedad de actividades, mucha participación. Tanto los padres como los abuelos están entregados a la causa para que los niños en estas fiestas disfruten de sus vacaciones, disfruten a la Navidad. Y yo creo que la variedad de opciones es tremenda. Hoy además tenemos la colaboración altruista y generosa de la Guardia Civil, pues no se puede pedir más. No se puede pedir más porque hoy los más pequeños se pueden acercar a los materiales y a los animales que habitualmente les acompañan a ustedes. Así es, hemos intentado traer aquellas cuestiones que le llamen más la atención a los críos. Puede ser el tema de escalada, puede ser que duda caben las motos. Y el producto estrella es el perro, el perro detector de drogas. Ya se ha hecho la exhibición y bueno, pues ni qué decir tiene de que siempre llama muchísimo la atención. Esos son los materiales que hemos traído y luego pues con unos monitores que yo creo que les encantan los críos y es un atractivo muy fuerte. Es una manera especial de felicitar las fiestas a los más pequeños. Bueno, pues sí, desde ese punto de vista es una manera muy especial, como dices, de felicitar las fiestas. Pero fundamentalmente de que los niños aprovechan estas concentraciones de muchachos, de jóvenes, de niños, para que conozcan un poquito mejor la faceta de la Guardia Civil que habitualmente no se ve. Ese es nuestro objetivo, que el joven conozca la Guardia Civil en estas fiestas y aprovechar estas concentraciones de chavales. En unos minutos veremos a uno de sus perros actuar, detectar elementos extraños en maletas, pero no quería despedir este bloque, este pequeño bloquecito, sin desear también una feliz Navidad de parte del Ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que aprovecho esta ocasión para felicitar la Navidad a todos los habitantes de Segovia, a todas las personas que pueden pasar por aquí a disfrutar de todas estas actuaciones que hemos preparado para ellos. Continuamos en 8 Magazine desde Navilante, en este caso desde los exteriores del pabellón Pedro Delgado, donde ha tenido lugar una de las exhibiciones que más atraen a los más pequeños. ¿Qué hemos podido ver? ¿Qué hacía Azor? Pues hemos visto al perro Azor de aquí de la Comandancia de Segovia, que es un perro detector de drogas, pues hacer dos ejercicios, uno buscando droga en un coche escondido y otro en maletas, como que fuese un aeropuerto, un puerto, pues el trabajo nuestro de todos los días. Un pequeño ejercicio para que lo vean los niños, que les gusta mucho ver los perritos, les llama mucho la atención. ¿Cuál es el objetivo de esta asesivicia? Pues el objetivo es que conozcan todas las especialidades nuestras de la Guardia Civil y a nosotros en concreto, pues les llama mucho la atención el perrito y les resulta muy espectacular verlo como trabaja, como va registrando los coches, los maleteros, por delante las maletas y como hace lo suyo. Y luego que es muy espectacular, pues verle jugar que todavía no lo ha soltado. Está con su premio y eso es lo que le gusta mucho a los chiquillos. Pues les agradecemos su presencia hoy aquí en Nabilán y vamos a ver cómo trabaja Zor. Venga ahí, hombre, vamos a ver. Venga, 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 venga. Vamos a ver. Venga Zor. ¡Ay, bueno ese perrito, muy bueno, muy bueno, muy bueno, mira, 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 muy bueno ese perrito ahí. He estado investigando los coches, olfateándoles para ver si encontraba la droga y en uno de ellos, en el maletero, empezaba a escarbar para ver si, bueno, que estaba allí. Entonces el policía le ha dado un juguete para que jugase con él y su premio por haber encontrado la droga. ¿Y os ha gustado lo que hacía Zor? Sí. ¿Sabéis qué perrito es? ¿Os han contado la edad del perrito? Sí, dos años. ¿Y es? Un pastor alemán. Mola, mola. Porque encuentran drogas, ayudan a la gente cuando se ha perdido. Y habéis venido a Navilán, ¿en qué otras cosas vais a montar? En las colchonetas que hay dentro, las actividades, los juegos. Pues si os parece, entramos dentro, que hará más calorcito. En Navilán no solo se divierten los más pequeños, también aprenden qué es esto de la salud bucodental. Bueno, pues nada, le estamos aprovechando esta actividad que va dirigida a los más pequeños para efectivamente inculcarles los hábitos de salud bucodental desde edades tempranas. Que yo creo que ahora es una buena manera de que empiecen a coger buenos hábitos en la limpieza, en el cuidado de la boca y, bueno, pues no tengan problemas que tenemos luego de mayores. Los niños y los papás que se pasen por aquí, por el stand de Sanitas, reciben a cambio una tarjeta con la cual les haces una revisión gratuita. Así es, con esta tarjeta la revisión es gratuita para cualquier miembro de la familia y al coger cita en nuestra clínica para venir a revisión, les vamos a oseñar con un kit dental infantil, que consta con un vasito, con una pasta de dientes y un cepillo que viene en un estuche. Y bueno, pues también para invitarles a todos a que vengan a conocernos, estamos en Gobernador Fernández Jiménez, número 12. ¿Vale? Pueden venir gente, tanto si tiene seguro de Sanitas como si no. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos todos los especialistas, tenemos desde Odonto Pediatra, que un poco esta actividad va dirigida a los más pequeños y será quien les atienda a ellos. Pero luego también tenemos especialista en implantes, periodoncista, odontólogos generales y, bueno, pues nada, invitarles a todos a que vengan. Porque estas Navidades no debemos olvidarnos de nuestra sonrisa. No, no, ni mucho menos. Y en estas fechas menos que se come mucho dulce y nos parece que vamos también, estamos más relajados, nos olvidamos de los buenos hábitos del día a día. Pues nosotros continuamos, pero lo hacemos invitándoles a que se pasen por aquí, por este stand de Sanitas y aprendan salud bucodental. Eso es. Ahora vamos a dar un taller para los más pequeños, en el cual, pues bueno, pues les daré una breve charla sobre cómo tienen que cuidar los dientes y además les pondremos unos dibujos que creo que les viene muy bien porque salen las caries en plan monstruos destruyendo los dientes y eso se les queda a ellos muy grabados. Vamos a verlo. Muy bien, muchas gracias. Mira, aquí se están metiendo, se están metiendo al torrezo de Sanitas y a la sangre. Vale, desde el diente han hecho un agujero muy grande y se están metiendo a la sangre. Estos son los bóbulos rojos que llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo y las bacterias se han metido con ellos. Vale. Vale. Están robando su seno a los bóbulos rojos. Pero mira, estas son las defensas que nosotros tenemos, los linfocitos. Entonces, estos son los guardianes del cuerpo. Si los guardianes del cuerpo han detectado que algo no va bien, entonces les van a coger y les van a quitar de ahí. Porque es el ejercicio, tienen que estar ahí. ¿Qué habéis aprendido en este taller? Hay que lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque si no las caries te pican los dientes. Y te hacen agujeritos y cosas de esas que duelen mucho. Cuando te han hecho ya los agujeritos, ¿dónde hay que ir? Al dentista. Para que te lo cure. Pues habéis aprendido muy bien la lección de hoy. Que lo paséis bien aquí en Navilán. Gracias. 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 ¿Qué os parece el coche de la policía? Súper guay. Bien, no, genial. ¿Pero qué tiene este coche? Pues pistolas. Para hablar con los otros policías. ¿Qué más? Un clito con un teléfono. La sirena. ¿La habíais visto alguna vez por dentro? No. Tienen muchos artilugios para protegernos. Muy guays. ¿Por qué? Porque... Por su color. Por su color. ¿Qué te están enseñando ya aquí? Un chaleco. ¿El chaleco que utiliza la Policía Nacional pesa? Un poco, tanto no. La sirena para contactarse con las otras policías. Y además te han dejado ponerte su chaleco. ¿Tú sabes para qué sirve este chaleco? Para protegerle de las pistoletas. ¿Y la gorra? Para saber que es policía. ¿Y qué trabajo hace la Policía Nacional? Proteger a los ciudadanos. Pues cuando hay alguien o un ladrón le llevan a la comisería. Tengo el número de la policía, un marca páginas con un helicóptero y pegatinas con un perro. Para que no se te olvide el número al que tienes que llamar si algún día les necesitas, ¿verdad? Sí. ¿Vais a seguir aquí en Navilán? Sí. Yo luego voy a ir a montar. ¿Tú también? Sí. Pues os dejo para que podáis ir. Vale. ¡Feliz Navidad! Somos de la Casa de la Arcilla. Ya este es el cuarto o quinto año ya perdido la cuenta que participamos aquí en Navilán haciendo talleres con nuestra arcilla polimérica de secado al aire. Es una arcilla elástica, no mancha, no es tóxica y luego la característica más chuli que tiene es que se seca el aire. Entonces no necesitamos horno, todos los niños lo pueden utilizar, también adultos por supuesto. Y bueno, pues es una arcilla mágica que trabajamos. Bueno, con esta arcilla trabajamos y estimulamos la psicomotricidad, la imaginación. Trabajamos también particiones para aprender números matemáticos. Y bueno, luego pueden jugar con la pieza o ponérsela en el pelo o bueno, puedes hacer todo lo que se te imagine. Esto es desafío a la imaginación. Y este año lo que saquemos de nuestros talleres se va a donar a la asociación Neurofuturo. Para un proyecto quieren implantar una unidad de Terasuit, que es una unidad de tratamiento de rehabilitación neurológica. Es una unidad que existe ya en muchos puntos de España, pero en Segovia no. Sería la primera unidad que vendría aquí, Segovia. Esta consiste, un poco para que lo entendáis, está basada en un tratamiento que se hacía a los astronautas cuando venían para rehabilitarles. Y bueno, pues unos padres que tuvieron un niño con problemas neurológicos, que eran fisioterapeutas, cogieron ese traje especial y lo adaptaron a una nueva terapia con una jaula roche. Y bueno, los niños, por ejemplo, que no pueden moverse, le ponen el traje y a través de tensiones consiguen incluso estar de pies y pueden trabajar otras cosas que antes no trabajaban. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Pues mira, estamos haciendo un taller de pintacaras. Por ejemplo, ahora mismo estamos con Carmen, que ha decidido hacerse un árbol de Navidad. Hay motivos navideños y luego tenemos una revista con diferentes ejemplos para que puedan elegir qué, si no se les ocurre. ¿Cuántos niños han pasado por aquí estos días? Pues un montón, un montón, no los podría contar. Nosotros desde que empezamos, empezamos a pintar y no podemos parar todo el rato, no levantamos la cabeza. ¿Utilizan pinturas especiales para la piel? Para la cara, sí, 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 siempre para la cara. Pintarme la cara. ¿Con qué? Con mariposa. Pintarme la cara. ¿Con qué? Con pinturas. Y es parecido el tipo de mini, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!